Saludos, bienvenidos al apasionante mundo del baloncesto femenino. Estamos en la jornada número 21, pabellón Plada Larg de Liria, donde el equipo local, el ciudad Ros Casares de Valencia, el líder de la tabla, se enfrenta al perfumerías Avenida de Salamanca, segundo de la clasificación. Así pues, duelo en la cumbre de dos de los equipos más importantes, no solo de España, sino de Europa. Hoy el pabellón no es de la Fond de San Luis, donde normalmente juega el ciudad Ros de Casares. Allí hay esta tarde un evento que ha hecho que el equipo se desplace aquí a este pabellón del Plada Larg de Liria, donde tienen buenos recuerdos también, porque aquí el Dórna Godella levantó un título de campeón de Europa hace, eso sí, bastantes años. Está con nosotros hoy Kiko Martín, director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto, para ayudarnos con los comentarios. Kiko, partidazo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es el mejor partido que hoy en día se puede ver en España y probablemente también en Europa, porque es la reedición de las semifinales de la Euroliga del año pasado, en la que, como recordarán los buenos aficionados al baloncesto femenino, el Perfumerías Avenida se coronó campeón de Europa por primera vez en su historia. O sea, estamos ante dos equipos... El campeón de Europa y el posible futuro campeón también, ¿eh? Exactamente, ante dos equipos que saben lo que es competir en Europa y que este año están ante su semana decisiva, porque esta semana que comienza jugarán los dos primeros partidos del playoff que les puede dar acceso a la Final 8 de Estambul. Nueva modalidad, Final 8, no Final A4, que se jugará en Estambul a finales de marzo, principios de abril. Exactamente. Bueno, vamos a situarnos. Ross Casares, 19 partidos jugados en Liga, 19 ganados. Tiene uno, de momento, atrasado. Perfumerías Avenida, 20 partidos jugados, 18 victorias, 2 derrotas. Uno frente al Manfilter, en cancha de Zaragoza, y otro frente al Ross Casares. Un partido que no le salió bien al equipo de Salamanca, que perdió por 55 a 89. Pero hoy, el equipo salmantino tiene dos problemas. Y los dos tienen nombre y apellido. Erika de Sousa y también Devana Bonner. Lesionadas, tocadas, y Lucas Mondero ha preferido guardarlas para jugar Europa y no forzarlas. Exactamente, son sus dos jugadoras franquicias. Y ya hemos visto cómo en la primera jugada, Lucas Mondero se ha colocado en zona. Precisamente para salvaguardar a sus jugadoras interiores. Uy, si a un equipo le gusta correr, al otro le gusta galopar. Primera canasta de Katalin Honti, dándole respuesta a la canasta conseguida por Marta Chargai. Ahí está jugando ya Marta Chargai, interior, para una de las mujeres que tiene que ser importante en el día de hoy. Lucila Pascua, a correr de nuevo el Ross. Ahí está Honti, a trabajar en posicional. No hay manera de trabajar. Se levanta y la clava uno de los últimos fichajes del Ross Casares, que es esa número 23, Maya Moore. También tiene un fichaje de última hora el Perfumerías, que es Iliana Kostin, jugadora número 23, jugadora rusa. Si calidad tiene una, calidad tiene la otra. Ahí la lucha por el rebote. Finalmente se lo queda a la Yapalau. Atención a Maya Moore, que lleva y conduce la transición y acaba de anotar desde el tiro libre, porque esta jugadora, de sus 19 primeros triples en la liga femenina, ha anotado 13. Ahí está la eficacia de esa jugadora de la WNBA, Minnesota Lynx. También jugadora internacional por Estados Unidos. Ahí trabajando Badia. A ver, Pfister. Marta de 3, de 3, de 3. Sí, Marta Fernández. Muy importante que Marta Fernández encuentre el aro desde más allá de la línea de 6'75, porque esta jugadora se amenaza con el tiro. Con el primer paso que tiene puede ser desequilibrante en el uno contra uno. Ahí está Botters, jugando para la Yapalau. Sancho Little, que lleva ahí una máscara, una protección facial. Buen robo ahí de Pfister. A correr. Marta hasta dentro, efectivamente. Ahí está la canasta de Marta Fernández. Insistimos, dos equipos que les gusta jugar mucho al contraataque. Marta Fernández intenta asegurar el rebote defensivo para correr después. Sí, aunque en sus partidos contra Ross Casares, Perfumería de esa avenida, intenta quitar una marcha al ritmo de juego precisamente para que no se le descontrole ante un equipo de tanto talento como el Rosa, que le cuesta más ataque estático, como ha demostrado Sancho Little ahora mismo pasando el balón a la grada. Ahí va de nuevo. El nuevo fechaje, Mayamur, nacida en Jefferson City, es del año 89. Ahí está Mashar Gai, falta personal de Botters. Una de las mejores cincos del mundo. Ann Botters, primera falta personal del partido, primera del Ciudad Ross Casares. Hacemos referencia al partido que jugaron el pasado 3 de diciembre, jornada 8 de la fase regular, 55-89, muchos puntos de diferencia. Sí, la verdad que fue un partido bastante interesante también ofrecido por Teledeporte en el que Perfumería de esa avenida aguantó hasta el inicio del último cuarto, pero el cambio de ritmo físico del Ross Casares acabó por desarbolar a Salmantina en su casa. ¡Ay! ¡Qué bien ha puesto de la mano la haya palado para evitar la canasta de Marta Fernández! Llegó la ayuda de Badia. El balón se perdió por la línea de fondo. Ahí tienen a Lucas Mondelo, campeón de Europa. Ahí lo tienen, campeón de la liga también. Sí, de momento el Perfumería de esa avenida, que su primer objetivo, que era controlar la velocidad del juego del Ross Casares en transición, lo está consiguiendo, excepto en la primera jugada, han conseguido parar siempre el primer pase. ¡Sancho Littel! Se levanta, no consigue la canasta. Ahí está la española, la número 20, Sancho Littel. Juega Marta Fernández, bloquea arriba Lucila Pascua. Esa es Badia, balón para Pfister. Pfister que amagaba con levantarse de tres. Juega... Vamos a ver Lucila... ¡No! Es buena lanzadora, eh, Lucila Pascua, de tres. Sí, sí, no tiene un arco de lanzamiento demasiado lejano, pero con los años ha ido ganando esa confianza necesaria para atreverse a hacer tiros un poco más lejanos y lo suele convertir. Pues juega ya el ciudadarros Casares. Laya para Jonti. Ahí está jugando Sancho Littel. Botters, Botters trabajando. Lucila le da defendiendo. Buena defensa de Lucila Pascua. Rebote de nuevo para el Ross. Ahí el Perfumerías tiene que cerrar. No tiene que dar segundas opciones porque si no lo va a tener realmente difícil. Y de nuevo la de siempre. Maya Murr. Sí, la jugadora con confianza es imparable. Jonti al contraataque. No. Rebote para Botters. No. Bueno, pues a jugar tranquilamente. Atención de nuevo de tres. Hombre, atención. Noticia. Ha fallado un lanzamiento. Mayamur. Sí. Se queda en 13 de 20 su racha desde que fichó por el Ross Casares en Liga. Ahí ahora vamos a ver la repetición. Qué bien va el rebote ofensivo Sancho Littel y cómo fuerza la falta de su compañera de selección, Lucy Pascua. Littel dicen los números 1'93. Lucy Pascua 1'96. Lucy quizá una mujer más pesada, con más fuerza. Sancho con mucho más salto y más versatilidad, ¿no? Sí, tiene un físico privilegiado y una capacidad de colocación para el rebote fuera de lo normal. Lo que le ha hecho ser una de las jugadoras referencia en la liga femenina y también en Europa. Pues ahí están 11 a 7. 4 arriba el Ross. Juega Marta Shargai. Para Badia. Badia intenta combinar con Lucila Pascua. Se ha hecho un pedazo de lío. Juega Laya. Se planta. Vamos a ver a quién encuentra. Muir dentro, Botters. Falta de Marta Shargai ahí ayudando a evitar que Anne Botters cogiera el balón. Qué importantes son las transiciones las jugadoras capaces de pasar el balón a la primera sin bote. Como lo hemos visto ahí, Maya Muir que bien ha metido ese balón interior para pillar a la defensa del Salamanca descolocada. Y como mínimo sacar una falta personal. Ahí Laya. Balón al suelo. Se planta. Da el balón arriba a Botters. Rebote para la belga. La última en tocar. Dice el árbitro Casino Pfister. Por cierto, los árbitros del encuentro. El señor Miguel Ángel Garmendia y el señor Ángel González. Ambos del Colegio de Madrid. Son dos clásicos ya del arbitraje español. Sobre todo Garmendia que es uno de los cuatro elegidos que han dirigido en el grupo 1 de la Federación Española de Baloncesto. Desde que se creó el año 96. 11 a 7 de momento el marcador. Ahí ya ha demostrado el Ross a que viene. Ahí está Korszin. La mujer que le hacíamos referencia. El fichaje es del Perfumería Avenida. Una jugadora que estaba en el Besiktas pero antes ha estado en Spartak, en el CSK, en el Samara. Figura indiscutible del equipo ruso, de la selección rusa. Una pedazo de jugadora. Quizás, quizás no tanto al nivel anotador de Moore. Pero es más reboteadora. Ayuda más en las tareas defensivas. Vamos a ver si tenemos hoy el placer de verla jugar. Sí, son dos incorporaciones de lujo para los dos mejores equipos de España. Con permiso del Rivas que sigue luchando por presentar ahí su candidatura alternativa. Y que curiosamente han ido a reforzar la americana al Valencia y la europea al Salamanca. Ahí está el entrenador local, el entrenador del Ross Casares, Roberto Íñiguez. Estaba comentando que buena defensa y que movieran más el balón para buscar mejores opciones. Una vez no puedes correr, vamos a hacer ataques más concentrados y tranquilos. Sí, buscaba un pase más ante una defensa como la que le está planteando el Perfumería de esa avenida. El Ross Casares tiene que tener paciencia. Tiene que seguir moviendo el balón hasta encontrar a la jugadora mejor situada. Porque además es la mejor forma para mover una defensa. Y sobre todo para empezar a sacar faltas personales al Perfumería de esa avenida. Que hay que recordar que hoy anda cortito de festivo. Ahí está Marta Fernández. Aguanta, lanza de tres. ¡Dentro! La clava Marta Fernández. Ocho puntitos ya para la jugadora del Perfumerías. Le puede dar un gran equilibrio al ataque Salmantino. Si Marta, como decíamos, encuentra a lo de 6.75. Igual que Mayamur. ¡Qué seguridad, eh! Mayamur. Diez puntos ya para ella. Hay que ponerle una mujer encima y no soltarla. Vamos, ni cuando vaya al servicio. Todo el rato encima de ella. Si no, se va a levantar con esa facilidad cada vez. Es curioso que las dos estrellas, incorporaciones de los dos equipos, llevan el número 23. Sí. El de Michael Jordan. Buen robo de balón ahí de Sancho Little. Ahí está Moore. Falta personal de Marta Fernández. Qué gran cambio. Qué gran cambio de dirección hizo Mayamur y como asistió con la mano izquierda. Ahí lo vemos de nuevo. Quizá le cuesta un poquito más el desplazamiento con balón a Moore por ponerle un pero. Vamos, para buscarle algo, ¿no? Sí. Que quizá no tiene la versatilidad, por ejemplo, que Marta Fernández a la hora de correr, ¿no? Exacto. Con el balón. Es por decir algo en contra, porque si no, la perfección dicen que no existe, ¿no? Físicamente más potente Mayamur y, la verdad es que la plasticidad con la que Marta Fernández, ahí la vemos en pantalla, corre con el balón en la mano, es espectacular. Vamos a ver si escuchamos. Me parece que es Lucas Mundelo. Alisson, ¿tú vienes a buscar a esta? Podemos dejarla, podemos dejarla cualquiera a menos amor. Balón aquí con Sancho Ludo. Balón directamente aquí. Y ya tiene que salir con... Sí, sí. La de abajo ve que no se llega, sale. Pero llegábamos. Acordaros en ataque. En ataque. En ataque a la situación. Trabajo previo. Jugar sin balón. ¿De acuerdo? Y sobre pica el rol cuatro abiertas. Es el único camino. ¿Ok? Vamos. Ahí están traduciéndole a Corstín las instrucciones de Lucas Mundelo. Pero hay que recordar que Corstín está casada con un hombre que es francés, pero de padres españoles. Por lo tanto, medio entiende y medio chapurrea el español, Corstín. Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Es de familia leonesa. Y es una jugadora que sí que entiende bastante bien el castellano. Y ahí hablaba, insistía también Lucas Mundelo en abrirse en la jugada sobre pica en rol para aprovechar, abrir el campo y aprovechar, jugar la batalla contra el Rosca. Se sale lejos del aro. Ya que en la pintura hoy está la cosa más complicada. Ahí está la señora Iliona Corstín ya en cancha. Balón para Moore, a la que no hay que llegar tarde, según Lucas Mundelo. Ese balón por alto para un Botters. Le ha robado ahí la cartera a Lucy Pascua. Vuelve al ataque. Ciudad Rosca Sares. Botters jugando para Laya. Interior Botters. A ver qué hace. Suelta para Moore. Moore que amaga el tiro. Laya. Lanza a Laya de tres. Dentro. Lo clavó. Qué bien movió. Con qué tranquilidad el Ciudad Rosca Sares. Marta Fernández. Aro pasado. Juega para Antoja. Balón para Marta Fernández. Busca Marta. Balón al suelo. Juega para Lucila. Lanza balón al hierro. Rebota a las manos de Sancho Little. 17 a 10. A ver cómo intenta parar el perfumería de esa avenida. El ataque en transición. Fuera de Laya Palau. Ha pisado la línea Laya. Se desesfera. Cambio. Se va Laya Palau. Entra Silvia Domínguez. Ahí fue. Con el pie izquierdo a la hora de arrancar. Lo tiró muy atrás. Y pisó la línea. Es una jugada muy común desde que la línea de tres puntos se marchó medio metro más lejos del aro. Porque por los laterales hay muy poquito espacio. Sobre todo en categoría masculina. Es algo habitual. Casi se han erradicado los tiros desde las esquinas. Para evitar pérdidas. Bueno, pues ahí está jugando Badia para Corstín. Interior para Badia. Qué bien llegó ahí. Se tiró con todo. Moore para detener el pase. Cuidado que quedan cuatro segundos de posesión para el Perfumerías Avenida. Ahí vemos la actividad de la defensa del Ross Casares. Que ha subido un grado desde la llegada de Roberto Íñiguez al banquillo valenciano. Es una de las diferencias entre la época de Escobar. Ahí vemos otro robo de balón. La carga de nuevo. Ha tocado el balón. Badia me parece que ha sido. Y la posesión que no la ha podido aprovechar. Murphy. En el banquillo ahí tenemos a Marta Fernández. Estaba también Chargai. Ha salido Isha Sánchez. Y también estaba dirigiendo al equipo de Salamanca. Laura Antoja. Atención a Murphy porque si Maya Moore es una jugadora imparable. Murphy no le va la juguña atrás. Qué bien ese balón elevado. Eso es un alley-oop. Balón cogido en el aire y lanzado en la misma acción. Dos puntitos para Sancho Little. Cuatro. Diez y nueve a diez. Cuidado esa diferencia. Isha. La triplista. Vamos allá. Balón al hierro. Uy, ha llegado un poquito tarde ahí Lucila. Al rebote. Juega. Silvia, ex del Perfumerías. Hasta la temporada pasada, igual que Sancho Little. Corstín en esa faceta es muy buena. Corstín. Cogiendo rebotes. Aguanta el balón. Va a jugar en posicional Perfumerías Avenida. Ahí está Isha. Balón ahí para Freixenet. Balón para Corstín. Freixenet mira el aro. Ahí la persigue Sancho Little. Qué bien. Cómo entró ahí Ishael Freixenet. Impresionante la jugada de esta joven jugadora. Hija de un histórico del baloncesto español. Que todos recordamos, entre otras cosas, por una canasta que valió un ascenso al Cáceres. Atención a ella, Moore. Atención, Moore. Jugando para Botters. Qué bien. Tres jugadoras se cierran a ella. Dejan a Botters. Lucas se desespera, pero es que es lógico. Porque en cuanto el Ross Casares consigue romper con ese primer pase en transición al Perfumerías Avenida, tiene mucho ganado. Ahora Antoja que entró con todo. Se pasó de frenada a Lucila. Silvia jugando rápido. Fíjate el balón sin tocar el suelo. Extraordinaria. Extraordinaria esta acción. Increíble. Está empezando a volar el Ross Casares. Esa acción es para ponérsela a los críos. ¿Cómo se juega el baloncesto sin botar? Y dirán, no se puede. El baloncesto hay que botar. No, no ha hecho falta. Increíble. Todas han tocado el balón y canasta final debajo de aro. Silvia, primera falta personal. Necesita sumar una acción positiva el equipo salmantino para que no rompa el partido del Ross Casares. Porque una de las características de este equipo, con la calidad que tiene en sus filas y el hambre defensivo, cuando habíamos repetido el excelente Alioub, es un instinto asesino para romper los partidos. Que tres minutos de despiste... Te cuesta en el partido, sí. Exactamente. Falta personal. Ahora Joel Freixenet empujó un poquito, así disimuladamente, a Moore. Esta le dio el golpe a la portadora del balón y cometió falta personal. Ahí vemos la repetición, sí, del bloqueo directo y la personal de Mayamur. Corcín pone el balón en juego. Ahí está Laura Antoja. Se queda sola. Lanza de tres. ¡Dentro! ¡Uy, qué bien ese triple! Le va a ir a su equipo. Muy bien, Laura. Sí, porque lo que hablábamos de la desigual batalla en la pintura, tiene que ser equilibrada por el Perfumerías Avenida con un buen día en el lanzamiento. Si no, lo van a tener complicado. Ahí está el balón para Silvia. Silvia de tres. ¡La respuesta! ¡Triplazo de Silvia Domínguez! Anotó la pequeñita del Perfumerías. Anotó la pequeñita del Ross. Ahí está Lucila para Corcín. Corcín que busca ahí una diagonal. Cambia el balón de mano, trabajando ya sola. Pasos. Estaba buscando a Laura Antoja. Esta mujer viene del Besiktas, donde tenían problemas económicos, empezaron a producirse los primeros impagos. Y ha encontrado la vía de venir a uno de los mejores de Europa. Bueno, el actual campeón de Europa en Perfumerías. Sí, curioso el caso del Besiktas en Turquía, que es uno de los países ahora mismo pudientes en el panorama del baloncesto internacional. De hecho, van a organizar la Final Four de la Euroliga masculina y de la femenina. Último ataque, teóricamente, de este primer cuarto. Y ahí está Lauren Jackson, la que dicen la mejor cuatro del mundo, australiana. Moore para Jackson, hay que lanzar porque se nos acaba. Atención, ahí el triple de Silvia. Balón al hierro, ese rebote palmeado. A ver, no hay canasta. Pero sí ha podido levantar Murphy el balón. Falta personal, línea de tiros libres. Qué maravilla. Por 2 metros a 0 vamos a ver la repetición ahí. Captura el rebote y la falta personal de Antoja. Pues ahí está, la primera para Laura. Tiro libre lanzado y anotado, tiempo agotado. Ahí está Murphy lanzando y anotando el primero. Y el segundo para dejar las cosas bien. Bueno, pues, atención, 29 a 15. Peligro, peligro. Fíjate qué máquina de anotar el equipo valenciano. Increíble 29 en un cuarto. Sí, porque si te fijas en el desarrollo del partido, Perfumerías Avenida está jugando un buen partido. Están haciendo cosas en defensa. Mondelo ha ido alternando la defensa 2-3 con la defensa 3-2 en función de si anotaban en ataque. Incluso han tenido acierto en el lanzamiento exterior. Le falta cierto equilibrio ofensivo poniendo algún balón dentro de la pintura. Cuando ahí escuchamos a Mondelo. Otro, cambio. Otro bloqueo. Coño, tenemos que hacer consecutivo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a jugar situación de cabeza que nos va a dar timing, nos va a dar recorrido, que nos está faltando demasiada ansiedad en ataque. Nos tranquilizamos. Hacemos lo que sabemos hacer bien, ¿de acuerdo? No miremos marcador poco a poco. El acierto de 3 no creo que lo mantenga, ni se lo mantienen, pues va la leche. Bien. En ataque, menos ansiedad, más espacios, más jugar sin balón. ¿De acuerdo? Vamos a jugar cabeza, vamos a jugar cuernos. Pero vamos a jugar con high low, high low. Balón dentro, balón fuera, cambiar de lado. Sin ansiedad y sin miedo. Y, Lucy, ya sé que haces lo que puedes, pero eres la pivo más grande. Te quiero adentro y cerrando rebote. Oye, tía, ¿sí o no? Vamos. Bueno, es que un clinic en un minuto y medio, ¿no? Qué grande, sí, sí. Los tiempos muertos de Mondelo son una delicia porque él ya puede ir el partido, como vaya, que lee el baloncesto de una manera privilegiada. Y lo estábamos comentando, es que Salamanca tiene que poner algún balón dentro de la pintura. Porque si no le está dando un libro abierto al Ross Casares para que ataque desde la defensa a su sistema ofensivo. 28-15, habíamos dicho 29, es 28-15 después de los dos tiros libres de Murphy con el tiempo cumplido. Pasos de salida de Isa Sánchez, que se desespera ahí la sevillana. Diciendo, bastantes problemas tenemos como para que nos pites ahora. Pasos de salida. Sí, pero ha sido bastante claro. Sí, sí, sí. Hace de botar. Sí, sí, sí. Clarísimos. Bueno, ahí defensa zonal. Juega ya el equipo local. Mira, Botter se desespera y dice, ¿cómo puede ser? De atención, que ha salido otra jugadora manca, eh, por parte del Ross. Jacobu, la francesa, eh. Sí. Qué bien ahí Laura, qué bien Laura. ¡Oh! Se merecía el premio de la canasta. Yo de hecho creía que entraba. No me extraña que Lucí se fuese ya para su cancha diciendo, vamos a defender. Sí, atentos a la jugadora que comentabas, a la número 7, Jacobu. Porque fue decisiva en el partido de ida en la liga, donde acabó rompiendo a la defensa salmantina con su velocidad en las transiciones. Sí, es que posiblemente Jacobu y Erika de Sousa sean las dos pivots más potentes en cuestión cuerpo, fuerza, potencia de todo el mundo. Sí, 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 sí. Se estarán entre las 4 o 5 más potentes del mundo, Jacobu. Erika, lástima que Erika esté mal y no pueda hoy jugar porque es un auténtico espectáculo ver a estas dos jugadoras en cancha. Sí, además, Jacobu esta temporada ha mejorado muchísimo físicamente en apartados como la velocidad de desplazamiento en la pista. Ahí la vemos corriendo por el carril central y es una jugadora claramente determinante en Europa. Jackson de 3, hierro, balón largo. Eso es lo que no puede ser. Ahí Isa tenía que haber bloqueado la suya e ir a buscar el rebote. Nuevas opciones de anotar. No pueden tenerla un equipo como el Ross porque es que te las va a clavar. Ahí Silvia se quita de encima a Isa. Falta personal de Laura Antoya. Vamos a ver. Sí. Ahí se está explicando claramente la falta que le ha cometido, ayudando el arbitraje. Ahí se pone delante. Yo creo que sí, que la falta es clara de Laura, ¿no? Clarísima, está en movimiento y ha chocado con Silvia. Que hay que ver cómo creció esta jugadora en las dos últimas temporadas, precisamente en Perfumerías Avenida. Lo que le ha valido para cambiar. Fíjate, universitaria, estudiantes, perfumerías, triunfo, campeona de Europa, Ross Casares. Jackson de 3 de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Es el tercer triple que intenta y ahora sí que lo ha conseguido. Vamos a ver esa transición rápida. Antoya juega para Marta Fernández. Fíjate, Marta, la defiende Jackson. Sabes que saca un palmo y medio. De 3. No. Balón. ¡Oh! Qué bien Silvia ahí. Robándole la cartera a Badia. Aguanta Silvia. Vamos a ver. Dice que no lo tiene claro. Vamos a jugar tranquilos. Jackson con Silvia. Lauren Jackson. Balón para Sancho Littel. Se lo cruza a Silvia. ¡Oh! Por jugar de memoria. Le dio el balón a Murphy. No se lo esperaba. Se fue. Murphy, ex del Sawyer. De San José. Conoce, jugadora conocida por la afición española. 31 a 15. Juega el perfumerías. Ahí está Marta. Busca. Balón al suelo. Buena defensa ahí. De Murphy. Cuidado ahí la rodilla izquierda. Cuidado ahí esa rodilla. Vamos a ver. Toquemos madera que no haya lesionado en ninguno de los dos equipos. Es que, como comentábamos, la semana que comienza es fundamental para las aspiraciones de ambos. Porque juegan, creo que los dos equipos es martes y viernes. Sí. Tengo aquí apuntadas las fechas. Mira. El día 21 y 24. El Ross lo hace contra el Paul Govitz. El perfumerías con el Beretta Familia. Y no nos descuidemos del Rivas, que juega contra el Bourges. Partidos 21 y 24. Y si es necesario. Y esperemos que no. Por triunfo español. El 29 sería el siguiente. Y hay que recordar que, por suerte, y porque se lo han ganado, hay otros representantes españoles en estas rondas clasificatorias para la final a 8 de Estambul. Por ejemplo, el actual seleccionador que está al frente de Willa de Cracovia. Sí, Ignacio. Vaya temporada se está haciendo allí, ¿eh? Por cierto, ha renovado una temporada más, me parece. Ha renovado y podría darse la circunstancia, que yo creo que sería histórica, que de 8 equipos, los 8 mejores equipos de Europa del baloncesto femenino, 4 puedan estar entrenados por técnicos españoles. Buah, qué bien ahí ahora buscando Marta Fernández delante de Lauren Jackson, falta personal de Lauren Jackson, la primera que comete la australiana internacional. Ahí la vemos, qué bien la Mario. Ah, pues no, la falta va a ser de Sancho, ¿no? Lauren Jackson. No, Lauren Jackson. Se ha quedado Lauren Jackson, yo creo que, al golpearle con la mano. Es la ventaja que tiene también ser defendida por una jugadora mucho más alta, que si tienes la habilidad que tiene Marta para romper en el uno contra uno, pues le puedes destrozar la cintura, como hizo Marta en esta jugada. Dos más para Marta, lleva ya 10 puntitos, máxima anotadora del conjunto salmantino. Ahí está jugando Murphy, delante de ella Marta, recuerden que teóricamente están defendiendo en zona. Giacobu lanza y anota, qué buena. Isabel Giacobu, dos puntitos para ella. Transición rápida, Corstín, aguanta Corstín, juega. Ahora en posicionar el equipo, Castellano. Balón para Laura Antoja, le pide bloqueo ahí a Lucila. Ahí se queda con la grande, interior para jugar el mismatch. A ver, Lucila atrás, balón arriba. No, no hay manera que le entre hoy a Badia los tiros. Silvia arriba, qué fácil es jugar con gente tan alta, ¿eh? Cuando te complicas la vida, la tiras arriba, ya vendrán ellos a cogerlos. Ahí se le ha escapado el balón a Sancho Lítel, ¿eh? Ha hecho un lanzamiento rarísimo. Agua. Necesita, el perfumería se ha venido un poquito más de acierto para creérselo, ¿no? Para creerse que puede competir en este partido porque el primer balón que ha metido prácticamente dentro a Lucy Pascua ha sacado un tiro claro, franco y abierto y cercano incluso. Por eso, que esos hay que meterlo. Yo creo que el Ross le tiene muchas ganas al perfumería porque el pasado año el perfumería siempre se llevó los triunfos. Y este año el Ross ha dicho, mira, hay muchas cosas importantes hoy, esta temporada, pero una de ellas es acabar con nuestra bestia negra, que es el perfumería. Ya ha hecho un equipo que yo llamo, que prácticamente es una selección mundial. Kiko, si es que pocas jugadoras le faltan para ser la mejor selección mundial, es que lo mejor de cada país. Yo creo, sin duda, y que me perdonen las enormes jugadoras que ha tenido la historia de la liga española, del baloncesto español, pero creo que es el mejor equipo de baloncesto femenino español de todos los tiempos. Sí, sí, no solo del Ross, de todos los tiempos de España. Yo también, yo no recuerdo semejante agrupación de estrellas y de jugadorazas increíbles. Es que se va una y dices, no, que no se vaya a titular, que me sale una semblante que es encima mejor. Es increíble el banquillo que tiene. En fin, pero claro, todo esto vale mucho dinero y hay muy, muy pocos equipos que sean capaces de mantener este nivel. Sí, probablemente tengan, si no a la mejor, entre las dos mejores jugadoras en cada posición. Claro, claro. Es que es lo que te digo cuando te dices, mira, estoy secando hoy al titular. Y ves al suplente y dices, buah, ¿este es el suplente? La mejor base del mundo o una de las mejores bases del mundo está considerada Subbert, la jugadora de la selección americana. La temporada pasada en la Final Four de Caterimburgo, Silvia Domínguez se la comió. Se la comió con patatas. Y es la base del Ross Casares. ¿Qué jugadora interior hay en Europa y en el mundo? Solo faltaría una figura para mí, aparte de nuestra queridísima Alba Turrens, Taurasi. Ahora mismo sería la jugadora que le faltaría, que le faltaría no, porque tienes que quitar a alguien, pero otro de los cabos sueltos que quedarían por el mundo. Sí, lo que pasa es que la supremacía de Taurasi está empezando a verse eclipsada por la eclosión de Mayamur. Claro. Y espérate, Alba, espérate cuando esté ahí nuestra Alba. Lanzamiento de dos, balón al hierro, rebote para Lauren Jackson. Corre Laya Palau. Atención, el balón doblado a Sancho Littel. Falta personal y canasta. Esa es la potencia, esa es la potencia que tiene Jakubu. Fíjate, Sancho Littel ni siquiera amaga a la hora de recibir, no hace una cinta, tiene tanta confianza en su salto. No le taponan, pero tira mal. Jakubu es capaz de levantar en condiciones por la potencia que tiene a pesar de recibir el impacto de la defensora. Sí, y ahí la vemos como lo celebra con el público, es una jugadora muy expresiva. Pero si es que me recuerda mucho a Erika, otra que también te levanta al público de los asientos. Otro rebote ahí por Sancho Littel. Badia no sabe muy bien por dónde le ha salido la nacionalizada española. Le ha cogido el rebote, le ha robado la cartera y todavía estaba esperando entrar al rebote. La versatilidad, la fuerza, la potencia, la velocidad de Littel. Increíble. Una de las diferencias que hay entre estos dos equipos es que cuando al Ross Casares no le salen bien los argumentos técnicos de juego, siempre les queda la superioridad física de sus jugadoras interiores. Cuántos rebotes ofensivos han cogido en esta misma jugada, llevando otros rebotes ofensivos consecutivos. Y así, claro, es muy difícil competir ante un equipo que en estos momentos ya ha pasado, dobla el marcador a su rival y sigue. Lauren Jackson, falta personal. Ahí, Pfister le ha robado la cartera. Y atención, ¿quién entra ahora? Beselá. Ya da Beselá. Es decir, que dice, bueno, ¿y a quién sustituye? Es que da miedo que entre, que no entre. ¿Sabes? 21 arriba y sale a la pista por primera vez. ¿Por qué? Porque Lauren Jackson ha tenido dos problemas defensivos con jugadoras pequeñas. Ponen a otra tan alta como Jackson, pero que tiene más movilidad. Beselá está en 1'94, Jackson en 1'96. Claro, luego dicen, es que el juego interior del Ross, es que todo es interior, menos Silvia. Cualquiera tiene potencia para estar ahí peleando por los rebotes. Es que es muy difícil. Sí, la verdad que es. Mira otra vez, otro aliup. Es una gozada ver a Beselá correr la pista y ocupar la demarcación de tres, cuando probablemente sería la cuatro titular de cualquier equipo de la liga femenina. Efectivamente. Marta ha salido ahí sustituyendo a Laura. Sí, pasos de salida ahí de Murphy. 41-19, 3'57 para la conclusión del segundo cuarto. Qué difícil va a ser hoy para el Perfumerías intentar plantar cara ahí al Ross. Recuerden, dos de sus mejores jugadoras del Perfumerías y más, y más, teniendo en cuenta el juego interior con el que se miden, están lesionadas. Erika de Sousa ha jugado varias veces infiltrada y tiene unas molestias en la zona del glúteo y en el isquio. Mientras que Demana Bonner recibió un golpe frente al Celta de Vigo en un codo y han preferido que descanse. Ahí escuchamos a Lucas. Lo que vamos a hacer es ajustar los cortes y una vez ajustados, ya es rojo hasta el final. Cambiamos en todo, cuando tengamos mismatch, bloqueamos rebote face to face. Aquí en ataque llevamos tres o cuatro canastas fáciles falladas. Pues sí que están teniendo problemas de ataque porque solo llevan cuatro puntos en este periodo. Sí, sí. Eso puede ser por culpa de que estés fallando cosas fáciles, que es, pero también por la enorme defensa que te encuentras delante. Es que son jugadoras que ocupan muchísimo espacio. Silros Casares ha leído perfectamente la situación del Perfumerías Avenida, totalmente carente de balones en la pintura. Y han ido subiendo un pasito, un pasito, un pasito su defensa y ahogando totalmente la circulación de balón del Perfumerías Avenida, que ha ido perdiendo confianza, lo que le ha llevado incluso a fallar los tiros fáciles de los que hablaba Mondelo. Veintidós arriba el equipo valenciano. Juega ella Pfister. Balón abierto para Badia. Juega de nuevo para Pfister. Esa es para Joel. Ahí delante de ella. Bésela. Badia lanza. No hay manera. Coge su propio rebote. Bien ahí el trabajo de la jugadora húngara, Ana Badia. Ahí está Marta Shargay. Delante de ella, Laia. Bien el bloqueo de Joel. Lanzamiento. Dentro de tres. Triple para Badia. Primeros puntos para la húngara. Una jugadora que tiene buena mano y puede coger moral después de haber encontrado por fin el aro en un lanzamiento lejano. Juega ya el ciudad Ross Casares. Laia para Marfi. Marfi para Laia. Vamos a ver qué puede hacer ahí Laia. Está leyendo ahí la defensa. Cuidado que se acaba la posesión. Lanzamiento forzado de Laia para la... Falta personal de Yacobu. Que se peleó con todo el mundo. No, creo que le ha caído a... A Joel. A Joel, ¿no? A Joel Freixanet. Pues sí. Me gustaría verla. La de Yael. Ahí la tenemos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. A ver. Sí, parece que se tropezó, ¿no? Casi se tropezó y va andando hacia atrás. Pero bueno. Bueno, pues... La jugadora de la fortaleza de Yacobu tampoco la va a mover. Yael Freixanet. Primera falta personal. Tiros libres para Yacobu. Una jugadora que acredita un 73% de eficacia en tiros libres. De momento hoy lleva 5. Si tienes ese cuerpo y esa capacidad para recibir, para fijar el blanco y recibir la pintura, si además tienes buena mano desde el tiro libre... Te inflas. Claro. Juega ahí Marta Fernández. Bloquea arriba Badia. Marta. Un pase ahí al hueco. Claro, por arriba difícil porque te lo cortan. Por abajo una nube de piernas. Pues claro, se hace complicado combinar. Ahí está Ann Butters sustituyendo a Yacobu. Atención que se prepara Moore. Ese es Murphy. Balón al suelo jugando ahí para Laia. Laia línea de fondo. Balón abierto para Murphy. Se levanta. Hierro. Bien ahora ha bloqueado el rebote. Muy bien ahora el bloqueo del rechace. Yael abriendo atrás. Balón que le cae a Marta Chargai. Uf. Pensaba que le iban a caer ahí cuatro brazos encima. Le ha estirado demasiado el cuerpo. Vuelve a jugar el Ross. Interior para Butters. Lo vamos a ver. Abre para Murphy. Uy. A punto de cometer ahí. Infracción. Ha podido pasar el balón antes de hacerlo. Laia. Interior. Butters. Aguanta ahí la belga. Cuidado la posesión. Hay que lanzar ya porque se acaba el tiempo. Se acabó. Se acabó. Son 24. Se acabó. Ahí se ha complicado la vida el equipo del Ross. Ahí Laia. Se ha llevado un golpe en la cabeza. Se ha llevado un golazo. Y bueno. Buena defensa del equipo del Perfumerías. Ahí Lucas tiene que estar contento. Ahí va Díaz. Le ha dado. Con el codo. En la cabeza de Laia. Palau. Juega ya el Perfumerías. Pfister. Que corría ya sin balón. Ya él para Marta. Marta que busca el uno contra uno con Moore. Vamos a ver si la puede forzar. Míralo. Qué bonito lo ha hecho. Canastón de Marta Fernández. Le ha pasado el balón por debajo de la mano. Impresionante. Ahí tenemos la repetición. A Mayamur. Y ha conseguido la canasta. Y irá a la línea de tiros libres. No era nada fácil. Aunque ahí veíamos que Laia. Palau pedía paso. Yo creo que no. Yo creo que no era. Que estaba bien plantada. Y ha hecho la prolongación de un pie. Yo creo también que paró. Paró en dos tiempos. Y quizás eso. Eso es lo que confundió a Laia. Y era dificilísimo superar la defensa de Mayamur. Que tiene una velocidad de piernas impresionante. Fíjate. Se han cerrado tres jugadoras. A la pivot que estaba arriba. En el poste alto. Y ha sido la que ha distribuido. Muy bien ahí Sancho Little. Me ha encantado el pase. Y me está encantando sobre todo el cambio de mentalidad en Marfi. Una jugadora que tenía cierta tendencia a la ansiedad ofensiva. Y balón casi que pasaba por sus manos. Lo primero que pensaba era en lanzar. Y está jugando con una tranquilidad y una madurez. Incluso reduciendo a veces a su tiro. Haciendo a jugar al equipo más que jugándosela a ella. Está Báteres. Jugando ahí para peserla. Laia. Uy, boah. Balón al pase. Ahí. Balón al hueco. Tenía que estar por ahí Moore. No estaba. Fíjate si tienes ya memorizado dónde están tus compañeros, ¿vale? Que a veces pasas y no estabas ahí. Tenías que haber estado, ¿no? 45-25. Últimos 30 segundos del encuentro. Vamos a ver. Da tiempo a un par de ataques. Ahí está Marta. Marta que busca. Juega Pfister. Que se hace un sitio. No puede enlazar. Marta. Balón al suelo. Se planta. Lanza de dos. Dentro. Muy bien, Marta. Hoy está inspiradísima Marta Fernández. La jugadora de Barcelona. Que está siendo la que aguanta a su equipo arriba. 15 puntos lleva ella solita. De los 27 que lleva Perfumerías. Sí, la exjugadora de Ros Casares en la que está manteniendo la dignidad un poco de Perfumerías Avenida ante su exequipo. Es difícil de jugar contra un equipo que lo tiene todo y a ti te falta, pues eso, lo fundamental para poder luchar dentro. A ver si escuchamos ahí la que prepara Íñiguez. Ahora aún así. La misma. Es lo mismo. 2-3, 3-0. Ok, no. Lo contra afana, asoamos en la punta. A ver si travaillamos libre. Lo limitado. Lo limitado. Ahora. Aso Bosa. Ahora. Lay el Benzlán. Ok? Un bolto. A ver si sella en el balón. Ok. Ok. Recuerda. Enquetra. Ok. Estrón. Ok. Bueno, parece que Laya va a ser la encargada de penetrar, doblar, va a jugar arriba Sancho Litter para distribuir, Jan Butters corriendo la línea de fondo, ¿no? A ver qué opciones tiene, ya he dicho libertad frente a zona, os dejo libertad, claro, con estas jugadoras ni sistemas ni nada. Con estas jugadoras 20 arriba y 13 segundos por jugar. Jugar, hacer lo que queráis. Ahí está Laya, vamos a ver, Butters, jugando para Laya, bloqueo arriba Butters, vamos a ver Laya, cómo ha forzado, atención, fíjate Marta, ya estaba, no era Marta, era Pfister, ya estaba en el otro lado por sí, había posibilidad de coger al contraataque al equipo local. Bueno, pues final del segundo cuarto, marcador 45 a 27, ha tenido ahí un bajón ofensivo el Perfumerías, solo ha conseguido 12 puntos, Kiko. Sí, ha sido el lastre que le ha impedido mantenerse vivo un poco en el partido, en cuanto el Ros Casares ha ajustado su defensa de las jugadoras exteriores, se han bajado un poco los porcentajes de tiro de Perfumerías avenida, al no encontrar una alternativa en la pintura, pues el equipo se ha deshinchado un poquito en ataque. En cambio, en defensa lo ha hecho bien ahora el Perfumerías, tan solo ha encajado 17 por los 28 que ha encajado en el primer cuarto, es decir, ha apretado en defensa, lo que decía Lucas, no puede mantener esta efectividad, es que no es normal, no puede ser, con lo cual a la que bajen, tenemos que estar atentos para intentar conseguir nuestros puntos. Sí, lo comentábamos en el primer cuarto, que la actividad defensiva y la propuesta un poco defensiva de cambios zonales, constante, que le gusta generalmente a Mondelo poner en escena, estaba funcionando muy bien. Lo que no se puede controlar es cuando las jugadoras del equipo contrario empiezan a notar con la facilidad que le han hecho las valencianas. Bueno, pues vamos a ver ahora zona 2014. Esta semana en zona 2014, Navarro o la Fábrica de Acumular Honores. Convocadas las elecciones a la presidencia de la FEP. Presentada en Málaga una de las paradas de la ruta Eñe 12. Mar Gasol se viste de All-Star. Y para finalizar, el gran clásico del baloncesto femenino español. El baloncesto español sigue acaparando reconocimientos. Ahora llega el turno de los grandes golpes individuales. Y si la semana pasada Alba Torrens fue elegida mejor jugadora de Europa, en la presente semana Mirotic ha sido el elegido como segundo mejor jugador joven, mientras que Juan Carlos Navarro solo era superado por el campeón NBA Ditt Novitski como mejor jugador de Europa. El capitán de la selección es un referente para rivales y compañeros. La fase final del campeonato estuvo a su mejor nivel. No recordaba a Juan Carlos hacer tres partidos como los que hizo en su carrera. Nunca, nunca. Y los hizo. Y bueno, fue uno de los grandes maluartes sin duda de nuestra victoria, de nuestro equipo. El secreto de Juan Carlos Navarro es su capacidad para divertirse con un balón en las manos. Pese a su condición física, como reconoce el prestigioso periodista de la vanguardia, Juan Antonio Casanova. Sigo desde que empezó, desde el mismo día de su debut, que en el debut ya nos dejó a todos los buques abiertos. Es un jugador que con un cuerpecillo de jugador de petanca o de bolos, pues es un fenómeno de baloncesto. Porque aparte de eso lo tiene todo. Es un jugador que es capaz de crear por sí solo, de crearse su tiro, de devolverlo con más pintado. Y efectivamente, pues claro, es un jugador que a la hora de los reconocimientos oficiales y externos, siempre tenía que vivir, y bienaventurado, a la sombra de su gran amigo Pau. Bueno, yo creo que Pau fue el más contento de todos de que en este europeo, el final, el impresionante Ruiz final, haya cambiado por una vez las cosas. Aunque probablemente, quien mejor le conoce es Pau Gasol, su gran amigo y compañero del Barcelona en la NBA y sobre todo en la selección. Disfrutar, de ver simplemente estar ahí sentado prácticamente y verlo jugar, ver cómo entraban de todos los colores. Y nada, nosotros contentos porque nos ayudó en gran manera a pasar a la final con cierta comodidad al final. Sergio Escariolo ha manifestado en repetidas ocasiones que es el jugador al que mayor libertad le ha otorgado dentro de su sistema. Es un jugador único, yo creo, por saber hacer las cosas que hace, sencillamente por ser tan habilidoso y tan listo. No tiene un soporte físico espectacular, a pesar de que la velocidad, la explosividad, la rapidez, más bien, no la explosividad, la rapidez, también son talentos físicos naturales. Pero sus ojos y sus manos son más rápidos que el que los de cualquiera y su instinto del juego es altísimo. Mientras que el presidente Sae tiene su propia teoría sobre un jugador diferente, por el que nunca ocultó que siente debilidad. Bueno, yo es que tengo una debilidad, pero eso no la he escondido nunca. Llevamos muchísimos años juntos. Es un jugador diferente. Yo siempre digo que Navarro se inventó a Gasol para que él se llevara los focos, porque es prácticamente imposible tener un jugador tan bueno y que haya uno mejor. Y en este caso, como es el caso de Pau, que es un jugador que marca la diferencia, la historia de España. Pero claro, Navarro, para nosotros ha sido básico siempre. Y verlo con esa edad, disfrutar como un chiquillo, saltar, reírse, jugar. Digo, Juanqui, estás como nunca, pero como nunca no solamente de juego, sino también de actitud. Pero mientras que disfrutamos de la calidad de las estrellas de la selección absoluta, los jóvenes llegan pisando fuerte. Y Nicola Mirotic ha celebrado su 21 cumpleaños, quedándose a las puertas de ser elegido mejor jugador joven de Europa, en la temporada en la que explotó, coronándose MVP del Eurobasket U20 de Bilbao, en el que España se proclamó campeona de Europa. Su entrenador en aquel torneo, Juan Orenga, nos habla sobre la estrella blanca. Nicola jugó muy bien el Campeonato de Europa, a un nivel altísimo. Fue una parte importante de la consecución de esa medalla de oro. Pero ya el año anterior, en el Europeo de Croacia, jugando mermado con el tobillo, también contribuyó a esa medalla de bronce. Creo que su progresión es exponencial, que en pocos años hablaremos de un jugador muy importante a nivel mundial. Y me alegro mucho por él y de haber podido entrenarle los últimos dos veranos. El Baloncesto Español, representado por la Comisión Delegada, los presidentes de las federaciones autonómicas y asociaciones profesionales, ha aprobado por unanimidad la celebración de las elecciones a la presidencia de la FEB, que se celebrarán antes del verano. De esta forma, el Baloncesto Español será el gran beneficiado de los proyectos que desde muy pronto se podrán empezar a desarrollar bajo el paraguas de la Copa del Mundo 2014. Un evento de excepcional interés, cuya importancia resume el presidente de Evangia, Rodrigo Rato. Los españoles hemos tenido varios éxitos en el baloncesto y en la preparación de eventos y en la celebración de eventos deportivos. Y yo creo que es una magnífica oportunidad para demostrar una vez más al mundo que tenemos no solo seis ciudades, sino muchas más, pero seis ciudades espléndidas. Un equipo de baloncesto campeón y un país que es capaz de estar al nivel de los mejores del mundo. Mientras tanto, esta semana se presentaba en Málaga el partido que la selección española disputará en la ciudad andaluza el próximo verano, dentro de la ruta Eñe 12. España repetirá en el Martín Carpena por segundo verano consecutivo y esta vez se enfrentará a Australia el 18 de julio, como paso previo a la disputa de los Juegos Olímpicos de Londres. En el acto de presentación participó Javier Imbroda, actual director de deportes del Ayuntamiento de Málaga y exseleccionador nacional, que conoce muy bien a una generación a la que dio la alternativa. Era un equipo que estaba destinado a hacer grandes cosas. Evidentemente el talento de estos jugadores, de este equipo, se ha encargado de superar todas las expectativas creadas. Yo creo que ha sido maravilloso comprobar cómo han sido capaces de romper todos los pronósticos más optimistas que ya lo eran. Marc Gasol culminará el próximo fin de semana el sueño de muchos jugadores y el anhelo de todos los aficionados al baloncesto español. Jugará el próximo All-Star Game de la NBA a disputarse en Orlando el domingo 26. Marc fue la elección de los entrenadores para suplir al pivot titular Andrew Bynum por delante de centers tan notables como Diandre Jordan y Nene Hilario. El dominio que ha mostrado en unos irregulares Grizzlies se ve reflejado en los casi 20 puntos de promedio, 9,8 rebotes y más de 4 asistencias por velada. Además, su 67% en tiros de campo nos traslada números estelares de pivots de la década de los 70, absolutos dominadores del juego de los que ya apenas quedan, como Marc. Lo verdaderamente intrigante del nombramiento de Marc Gasol es que así se culmina la extraordinaria situación en la que dos hermanos han llegado a disputar tal partido. Circunstancia que se dio a principio de los 70 con Tom y Dick Van Arsdale. La curiosidad es que estos hermanos eran gemelos, mientras que los Gasol no solamente tienen diferencia de edad, sino también de cualidades físicas. Para los estadounidenses el hecho de que los hermanos sean españoles les resulta mucho más excepcional. Y es que a sus grandes facultades técnicas les une una visión de juego y una inteligencia en la pista fuera de lo común, hasta el punto de que han compartido pistas en la selección española. Jugar de titular prácticamente todo el campeonato y bueno, ya creo que ha funcionado muy bien, había dudas, gente que creía que no podíamos jugar juntos y tal, y se ha demostrado lo contrario. Cuando hemos jugado bien, hemos dominado y no había una pareja interior que pudiera detenernos, si era él o a mí. Un paso más en la gloria de los Gasol y un peldaño en la ascensión del baloncesto español. Que un Ross Casares Perfumerías Avenida sea el clásico del baloncesto español, eso es indiscutible. Que sea de los duelos más competidos y de mayor calidad del viejo continente, tampoco. Por eso, la liga femenina se viste de fiesta cada vez que el calendario nos marca tan señalada cita. El 55-89 con el que se cerró tal choque en Salamanca fue indicativo de la situación que se daba en la primera vuelta de la competición y a un desacierto inusual de las jugadoras de Lucas Mondelo. Sin embargo, la fonteta es otro escenario, en otro momento si cabe. Por aquel entonces, Lauren Jackson estaba casi recién aterrizada y aún no se había producido la incorporación de Maya Moore. Con la plantilla al completo, Ciudad de Ross Casares sigue siendo un martillo pilón que no conoce la derrota en las 20 jornadas que llevamos de competición liguera. Si un equipo anota más de 83 puntos por partido, con 6 jugadoras que superen los 10 y una diferencia de puntos respecto a las rivales que esté por encima de los 28 puntos, es para dominar la categoría con tal contundencia. Por su parte, el Perfumerías Avenida, con dos derrotas ante Manfilter y la ya mencionada en casa ante su rival de hoy, lleva 7 victorias consecutivas en liga y cuenta con la reciente incorporación de la laureada Ilona Kostin, veterana jugadora ganadora de múltiples medallas con la selección rusa. De la diferencia de rebotes entre ambos conjuntos, donde hay bastante paridad, como de los porcentajes de tiros de campo, donde las almantinas intentarán olvidar el 33% del choque de ida y aproximarse al 46% que ellas promedian, dependerán gran parte del enfrentamiento de hoy. Bueno, extraordinario trabajo hay de la federación preparándonos ese vídeo de Zona 2014. Y ahora tiempo para las entrevistas. Vamos a conocer la opinión del presidente del Ciudad Ros Casares. A Germán... Vamos a escuchar pues a Germán Ros García. Presidente, ¿qué valoración haría del partido, de lo que ha sido hasta ahora? Bueno, no estamos desarrollando nuestro mejor juego, pero bueno, digamos una ventaja sustanciable preparando el partido de cuartos y bajo ese punto de vista, bueno, no nos podemos quejar. ¿Cree que esta victoria dará un golpe de moral importante al equipo? Bueno, sí. Una victoria más entre nuestro máximo rival, pero bueno, queda mucha Copa de la Reina, mucha Copa de Europa, mucha Liga... Y vamos a ver lo que ocurre, pero... Una victoria más. Bueno, pues las palabras del señor Germán Ros García, que bueno, no parecía muy contento con el juego de su equipo. Yo no sé, este hombre debe ser muy, 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 muy exigente porque, madre mía, ¿qué más se le puede pedir a este equipo, Kiko? Sí, la verdad que está jugando muy bien y llegada al descanso ganándole casi por 20 puntos al eterno rival y con un 54,5% de acierto en tiros de tres, la verdad que el Ros Casarés está haciendo un buen partido. Ahí vemos que además... Está tirando muy bien también de tres el equipo del Perfumerías, pero el hecho ha destacado los rebotes, Kiko. Sí, 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 es brutal la diferencia. 29 para el equipo local, tan solo 9 para el Perfumerías. 20 rebotes de diferencia, ¿en cuántos puntos se traduce? Claro, es que es muy importante capturar los rebotes como mínimo defensivos, porque si no le das opciones al equipo contrario y si ya tienen esta ventaja que tienen al tener esas ausencias del Perfumería, lo que hay que hacer por todos los medios es no darles segundas opciones para que anoten. De momento, ya saben, 45 a 27, primer cuarto 28-15, segundo 17 a 12. Vamos a ver si el Perfumerías continúa ahí apretando los dientes y es capaz de no acabar de entregar el encuentro y ven de cara ahí la derrota. Ahí está Lauren Jackson jugando para Sancho Little. Sancho Little interior para Botters, levanta el balón Botters, canasta. Facilito. Sí, el juego entre pivots del Ros Casares es una de las claves que tienen esta temporada cuando el equipo no puede correr. Y esa capacidad que tiene Sancho Little, tanto de decidir como de distribuir desde el poste alto, está repartiendo muchísimo juego la temporada para el equipo valenciano. Ahí está Isa. Uf, balón saliendo casi. Lanzamiento de tres dentro. Triple de Marta Chargai, cinco puntos para ella. Sí, necesita el equipo la aportación de esta jugadora que puede actuar perfectamente casi en cuatro posiciones, tanto de uno, de dos, de tres o de cuatro. Lo que pasa es que hoy frente al equipo del Ros, pues tiene cuerpo para base. Sí, hoy... Muy bien la defensa ahora, ese balón que se pierde por la línea de fondo, balón recuperado por el Perfumerías Avenida. 47 a 30. Si anotaran unos cuantos puntos seguidos sin encajar, a lo mejor al Ros le entraba un poquito el miedo, el Perfumerías Avenida arriba y podríamos ver algo interesante ahí, ¿no? Sí, el Perfumerías Avenida yo creo que Mondelo seguro que les ha dicho al descanso que se olviden un poco del marcador. Sí, que jueguen, disfruten. Exactamente. Mira el triple ahí lanzado por Badia. Bien el rebote, falta personal de Lauren Jackson. Pero se obceca por muy buena mano que tenga Badia y está bien que intente anotar desde 6'75 para atraer, sacar un poco de la pintura a las jugadoras grandes del Ros Casares. Pero tienen que buscar algún tiro en la pintura negra hoy, en el día de hoy, las jugadoras de Mondelo. Están como cohibidas, ¿eh? No se atreven a pinzar mucho esa zona. Mira, parece que te ha oído, ¿ves? Por eso les tienen miedo, pero no pasa nada. No pasa nada, de verdad, si los tapones se lo llevan los mejores jugadores. Los que no lanzan nunca, no se llevan nunca un tapón. Balón abierto, ahora sí, Lucy. Lanza, hierro, rebote para Silvia. Silvia al contraataque, cruza bien el balón. Qué bien se lo han dado ahí. Moore para su compañera Little. Canasta de Sancho Little. Y esa capacidad de correr la pista que tienen las jugadoras interiores del Ros Casares es un arma letal y casi imposible de defender. Ahí está, Korszin, buscando esa diagonal. Vamos a ver. Juega para Vadia. Vadia que busca, lanzamiento al lateral. Vamos a ver, Marta Shargai. Juega para Lucy. Oigo, agua. No, era Vadia. Vadia. No era Isa. No se habla, o no se ve mucho en las estadísticas, aparte de la planilla de los tapones, los intangibles como la intimidación, ¿no? El miedo que puedes sembrar en la zona después de que te pongan un tapón para que hagas un tiro como ese. And Butters, fíjate cómo ha lanzado ese balón, recoge su propio rebote. Qué maravilla. Lauren Jackson, balón al hierro, rebote largo. Uh, se lo llevó de nuevo Moore. Dos rebotes consecutivos después de tres lanzamientos. Y vuelta a empezar. Butters, jugando ahí para Sancho Little. Balón al suelo, se levanta, media vuelta, rebote. Hombre, por fin se lo quedó el perfumería. Ahí sale la rusa Korstin con el balón en las manos. Tapón de nuevo de And Butters. Segundo que anota en, segundo que pone en dos minutos. Ese es el miedo de pisar la zona. Exactamente, lo vamos a ver repetido como se hace la noche. Claro. El tapón y la siguiente vez que vuelva a pisar la zona de la jugadora del perfumería de esa avenida, pues se lo va a pensar dos veces antes de tirar. Por eso están intentando abrir balones fuera para hacer canastas. Lejanas. Curiosamente, los dos equipos presentan un mejor porcentaje de tiros de tres que de tiros de dos. Sí, cercano al 60% hasta el momento en ambos equipos, lo que es un porcentaje excepcional. Mira Silvia, está en la cocina. Isa corriendo. Atención ahí a Moore. Falta clara de Moore. Cuando vas perdiendo casi por 20 puntos en el marcador es muy difícil mantener la concentración. Pero hay detalles que parecen pequeños, pero no lo son tantos, como el bloqueo de rebote. Y en situaciones como la de hoy, en la que has perdido a tus dos jugadoras referentes en este apartado, como es el caso de Perfumerías Avenida, es importantísimo que las cinco jugadoras bloqueen a su atacante para intentar cerrar el rebote defensivo en Perfumerías Avenida. Marta lanzada a Nota de dos. Muy bien, ahí Marta Chargai. Cuatro para ella. No, perdón, siete ya. No había visto el triple que tenía Nota. Zona 2-3 de nuevo. Ahí Silvia dejó de votar. Balón para Lauren Jackson. Sancho Little. De nuevo Jackson. Línea de fondo para Moore. Tal como llega. Mira dónde está y se levanta. Es que es una maravilla. Impresionante, su lanzamiento lateral. 13 puntos. Una seguridad y una puntería excepcionales. 13 puntos. Mira, ahí se prepara a levantar Murphy. No, por favor, que no entre. Juega Marta Chargai. Vamos a ver. Ahí se ha quedado sin nadie, pues cojo y me la lanzo. ¡Oh, qué lástima! Hizo ahí la corbata, el balón en el aro. 5-2, 3-2. Silvia. Aguanta ahí, perseguida por Marta Chargai. Continúa Marta persiguiendo a Silvia. Cambio de dirección. Botters. Interior para Sancho Little. Ahí Lucy. Le ha dejado espacio. Se levanta Sancho Little. La clava. Cuando no es una, es otra. 13 puntos para Sancho Little. Qué facilidad de lanzamiento apoyándose en un salto excepcional. Una potencia de piernas que le hace levantarse por encima de su defensora. Tenga la altura que tenga. Sí. 1'93 Sancho Little. Ahí está la continuación. Vale. ¡Oh! ¡No, Lucy! Eso no se puede fallar. Se la dejó todo bien ahí Badia. Es el único antídoto que tiene Perfumerías Avenidas y quiere empezar a anotar puntos en la pintura. Es incidir un poquito en el juego entre pibos. ¡Uy, qué bien, Ambutters! ¡Qué bien! Movió bien el balón. Recibió ahí el impacto de Badia. Anotó línea de tiros libres. Badia es la cuarta que comete. Cuidado ahí. Jael Fraixanet que tendrá que salir a cancha para echar una mano ahí en esas tareas. Pero Jael es una mujer de metro 88, ¿eh? Sí. Bueno. Es más, una jugadora destinada a alternar las posiciones de 3 y de 4. Pero fíjate con qué 4 se tiene que pegar. Con Lauren Jackson que es un 1'96. Y ella un 1'88. El tiro libre que no entra. Han entrado las jugadoras locales en la pintura antes de que el balón abandonara la mano de la lanzadora. Por lo tanto, por sesión de banda para el equipo del Perfumerías. Ahí está Marta Chargai jugando para Marta Fernández. Esta es Isa Sánchez. Aguanta Isa para Lucy. Lucy tiene que estar dentro de la pintura. Lanzamiento de 3. ¡Vamos ahí! ¡Ya llegó por fin! Triple ahí para Isa Sánchez. Primer triple que anota. Primeros puntos para ella. Sancho Little para Silvia. Botters, cuidado en la línea de fondo. ¡Bien la ayuda defensiva! De Marta Chargai. Atención Botters, abriendo el balón. Silvia busca. Juega para Jackson de 3. Jackson, ¡no! Balón al hierro. Rebote para Sancho Little. Y volvemos a empezar. Qué difícil es jugar cuando las jugadoras contrarias tienen esos cuerpos, esos saltos. Y a pesar de que se haga todo lo posible, el día no acompaña. ¡Uy! He visto ahí un ataque clarísimo de Botters. Ha metido ahí un codazo a Marta Chargai para hacerse sitio, que yo creo que le falta. Sí, que no nos lesiones a Marta, que tiene que jugar el martes. ¡Uy! Canastón de Marta Fernández. 17 puntos para ella. El punto honor de la catalana ahí, intentándolo todo. Sancho Little, interior Botters. Aguanta ahí la Belga. Qué buenos movimientos. Mal ahora en el último esfuerzo, en el último lanzamiento. Marta Chargai, interior no. Atención ahí. Isa Sánchez ha podido meter el balón dentro. Murphy jugando para Botters. Ahora no hay canasta. ¡Pasos! ¡Pasos! Yo creo que le iban a evitar falta a Lucy. Veo cansada Lucy, ¿eh? Sí, yo creo que... No está acostumbrada a jugar tantos minutos seguidos, ¿verdad? Sí, exactamente. El ritmo de cambios generalmente en el equipo hace que ella tenga un rol de jugadora de refresco para las pibos titulares. Sí, para Erika y para Bonner. Y para Bonner, exactamente. Y hoy que tiene que jugar casi de corrido. Todo el partido le está costando, además, porque es que tiene que bregar ante las mejores pibos del continente. ¡Ay, qué bien aguantado Marta! Vamos a ver. Juega ahí para Lucila. Busca ahí Pascua. ¡Ay! Se ha hecho un lío ahí con Isa Sánchez. Bueno, recupera a Murphy. La pide a Jakubu dentro. A mí, a mí, a mí, que estoy sola. Se lamenta ahí Jakubu, ¿eh? Estaba sola, me la debías que haber dado. Playa interior para Sancho Little. Juego para Jackson. Jackson de tres. No tiene hoy el día Jackson. Vamos a ver los porcentajes de Jackson en triples. Hoy no está acertado en ese apartado. Vamos a ver el balón que se pierde por la línea de fondo. Posisión para perfumerías. Jackson ha lanzado seis triples. Ha anotado dos. Suena un poco a desperdicio, ¿no? Ver una jugadora tan alta y con tanta calidad permanentemente jugando por fuera de la línea de 6'75. Jugando siempre ahí por el perímetro y lejano. Ahí está, ves, esa mujer cuando juega con la República Checa contra España. Siempre nos amarga. Siempre dices, ay, 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 la que nos valía. Sí, sin embargo, en este equipo, que es una constelación de estrellas, pues pasa... Es una más. Pasa desapercibida. Bueno, ahí está Marta Fernández. Vamos a ver. Ahí aguanta la defensa de Murphy. Marta Shargai de tres. Dentro. La clavó. Bueno. Ah, no, era Yael. Era Yael, Yael. Triple de Yael. Muy bien. Cinco puntitos para ella. Atención, Yoko. Al hierro, rebote para Marta. 56-39. Vamos. Juega ahí Marta Fernández. Ahora Marta ha cerrado el rebote defensivo. Ha fijado a Murphy y por eso ha conseguido capturar el rebote entre una jugadora que salta más que ella. Pero ese contacto es fundamental. Ahí la tenemos ya en pleno contraataque y recibiendo la falta personal de Murphy, que le había tomado la matrícula y la ha perseguido por toda la pista. Bueno, pues tiempo muerto. Vamos a ver ahí si tiene que acabar algo de ajustar o bien Roberto Íñiguez o bien Lucas Mondelo. Roberto lo único que tiene que hacer es, chicas, no nos desconcentremos que esto no ha acabado. Hay que mantener el nivel. Vamos a probar cosas de cara a los partidos que tenemos el martes, ¿no? Exactamente. Y Lucas, sobre todo, recuperar moralmente a sus chicas. Chicas, no pasa nada. No tenemos a todas las mujeres. Partidos buenos y partidos malos nos tiene todos los equipos, ¿no? Yo creo que la noticia, la mejor noticia o la mejor lectura que puede hacer la afición de Perfumerías Avenida y el club es que esta derrota tiene cortada, ¿no? Porque no es lo mismo perder por 20 o por 30 puntos ante el gran rival cuando tienes a tus dos jugadoras franquicias en pista. El daño moral que sufres al tener una derrota de estas es que cuando sales a jugar sabiendo que no tienes a estas dos jugadoras. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si tú eres jugadora de Perfumerías se te están llevando los demonios. A pesar que digas, sí, sí, me falta Erika, sí, sí, me falta Bonner, pero mi equipo, el máximo rival, este triple ha sido precioso, ¿eh? Impresionante el paso, el pasito que ha dado para atrás. Para decir, me coloco en posición, ¿eh? Ha sido increíble. Cómo se cuadre, cómo lanza y mira la potencia de salto de Sancho que es medio tiro. ¡Oh! No ha querido entrar ahí el lanzamiento de Marta, el primero que no le entra en el día de hoy. Lleva cuatro, tres dentro, uno fuera. Uno más, tampoco ha querido entrar. Bueno. No es que no, es que no. Lucha, a ver qué indica la mesa, le da el balón. Al Perfumerías. Marta indicándole el camino a su equipo. Hay que luchar, hay que pelear todos y cada uno de los balones y hay que rozar el límite de la legalidad en cuanto a agresividad. Sí, ahí le ha valido para regatarle una posesión a su equipo después de haber fallado los dos tiros libres. Lucy caprichada en tirar en posiciones lejanas. También tendría que estar un poquito más dentro para ayudar a los suyos. Pfister, falta personal de Alison Pfister. La primera para la número cuatro del Perfumerías. Alison Pfister que es licenciada de Economía por la Universidad de Harvard. Un poco, un poco. Pues cuando deje esto ya sabemos. Vamos a ir a pedirles consejos ahí. Ya podíamos pedirle porque creo que el tema de las finanzas lo lleva ya bastante bien. Pues habrá que, claro como está el tema, pedir toda la ayuda posible. Atención ahí, como ha levantado el balón de Jacobo. Atención este pase largo o Marta. Marta, balón al suelo. Dobla ahí para Lucy Pascua que dice que esta vez no me la juego. Que no tengo mucha confianza en lo que se refiere al tiro en el día de hoy. Último minuto de juego del tercer cuarto. 5-6-3-9. Lucy, vamos a ver. Balón mal pasado. Robo de balón del Ross. Murphy se queda con él. Fuega tranquilamente ahí. El equipo local, el ciudad Ross Casares de Valencia. Jacobo, claro, claro, claro que sí. Qué bien ese balón. Han forzado a Lucy a ir a salir a tocar el balón. Ha perdido su posición en la cancha. Y Jacobo ahí le ha vuelto a enseñar lo que es jugar de pívor. Lanzamiento de tres. Muy bien otra vez. El lanzamiento de Jael Freixenet. Segundo triple que anota. Lleva ya ocho puntitos en su haber. Posiblemente último ataque. Para los que digan que en el baloncesto la genética no se hereda. Ese tiro lo hace clavado como lo hacía su padre. Fíjate. Fíjate lo que ha pasado ahí. Laura Anto ya ha levantado la mano. Diciendo, falta mía. Los árbitros no han pitado, han dejado jugar. Y la jugadora del Ross se ha quedado diciendo, pero bueno, ¿no pitás? Por eso siempre hay que seguir jugando siempre hasta que no oyes el pitido del árbitro. Bueno, pues 58-42 ponen las estadísticas. Vamos a ir ya con el último cuarto. Vamos a ver si puede arreglar un poquito ahí los números el perfumerías. El primer partido que jugaron estos dos equipos, 5-5, 8-9. A ver si puede reducir esa renta. Y encima, como tú dices, mirar la parte positiva. Hemos jugado sin nuestras jugadoras franquicias. Y hemos sido capaces de encajar tantos puntos. Hemos ganado este cuarto jugando con mucha intensidad, pero jugando siempre un pase más. Trabajo previo, jugar espacios. Y con situaciones de pick and roll muy abiertas. Continuaciones, les da problema a la espalda. Si son mejor que tú físicamente, hay que hacerles pensar. Y es lo que estamos haciendo aquí en defensa. Muy bien las situaciones de cambio. Anticipando los traps cuando tienen dudas. Rotamos todas, nos da igual. En los mismatches, face to face. No podemos ponernos a tres cuartos. Estamos muertos. Face to face. Y mientras no tengamos bandera, arriesgamos la falta. No nos importa. Días, estáis muy bien. Estoy orgulloso. Vamos, venga. Es un maestro. Sí, sí, sí. Es un maestro, es que lo clava. Lo hace perfecto porque dice en cada momento lo que la jugadora necesita escuchar para mantener viva su motivación. Y además... Es que lo clava. Es que no miente. O sea, es que lo que ha dicho es la realidad. El Ross Casares, la defensa de Ross Casares está sufriendo, si se puede hablar de sufrir, cuando le atacan con pick and roll a jugadora muy abierta. Porque genera mucha más movilidad. Obliga a la defensa del Ross a moverse. Y es donde está encontrando el Perfumerías tiros más cómodos como el que acabamos de ver en la repetición. Vemos otro robo de balón. Mira, robo de balón. Vamos a ver ahí, Yael. Dos más. Muy bien. Ya lleva diez puntitos, Yael Freixanet. Marcador 58 a 44. Catorce arriba. Atención, eh. Vamos a ver que no haya otro robo ahí. Y se acerquen. Juega ahí Marfi. Aguanta el balón Marfi. Perseguida por Laura Antoja. Interior para Giacobu. Levanta el balón Giacobu. Falta personal de Lucila Pascua. Es la tercera de Lucila. Si las cuentas no me van mal. No, tercera, sí. Bien pitada. Ahí vemos la repetición de la falta. Anteriormente ya le iba siguiendo. Ya le había dejado algún regalito en la lucha por ganar la posición. Fijar ese blanco para recibir que Giacobu hace también. Y luego la naturaleza, su rapidez de movimientos y su potencia física hace lo demás. Nueve puntos ya para Giacobu. Cinco tiros libres lanzados y cinco anotados. Mira, por hablar. Fallado. Bueno, cinco, nueve, cuatro, cuatro. Venga, ya perfumerías. Esa es Pfister jugando para Lucy. Esa es Laura Antoja. Balón al suelo. Por dentro. Vamos a ver. Fíjate, rodeada de una nueve. Dick Torres ha podido levantar el balón. Laura Antoja conseguir dos puntitos más. Cinco. Fíjate, Marta recupera el balón. Laura atrás para Pfister. Detrás Pfister. No. El rebote que lo puede coger la propia Marta. Atención ahí, Marfi, que entró con todo. Se queja ahí, Marta Fernández, de que hubo falta. No se la dan. Bueno. Vamos a ver ahí si se puede animar el partido. La repe porque creo que se ha llevado, se llevó a Marti medio brazo de Marta Fernández con el balón. Ahí está Marta. Vamos a ver, indica ella la acción. Ha visto ahí a Laura diciendo qué acción quería. Y tan roll. Dos arriba. Marta fuerza. Ah, demasiado forzado. Ahí va Laia. Con el balón en las manos. Se ha quedado sin bote. Juega para Besela. Ahí está la Checa jugando para Marti. De nuevo, ya en a Besela. Mal pase. Pérdida de balón. Yo creo que, creo que Roberto Íñiguez de seguir así las cosas no va a pedir tiempo. Si no le gusta un pelo, como está jugando su equipo, este inicio. De momento se va a Besela al banco. Después de haber fallado el pase que estamos viendo en esta jugada. Yo cuando veo esta imagen de Lucy peleando con Giacobu y viendo que no le puede Giacobu, que Lucy si se planta, es capaz de enfrentarse a cualquiera. Luego cuando la ves que le falta un poquito de sangre o de carácter para acabar esas acciones, dices, Lucy, si es que podrías estar ahí entre las mejores. Una jugadora... ¡Uy, no! El lanzamiento que ha saltado ahí Marta es que se acababa el tiempo. Tuvo que sacar el balón ahí como pudo. Y Pfister que comete la falta en la búsqueda de ese balón. Y Giacobu lo bajó y fue por él. Pfister, como hemos dicho, tiene una de las principales características de su juego con esta edad ya. Es la inteligencia que tiene y ha sido más una falta preventiva para aportar el primer pase de contraataque que ya para pelear por el truco. Ahí está Giacobu. Jugando para Botters. Lanza a Botters dentro. Tiene buena mano. Tiene buena mano desde ahí. Anne Botter. Ocho puntitos para él. Marta recibe la falta personal de Murphy. La tercera para el número 14 de Ciudad Rosca Sares. Está castigando a Marta Fernández. Cada vez que puede le ataca. Está atacando a la defensa de Murphy. Es una de las llaves del perfumería para mantenerse vivo en el partido. Cuando llevamos la repetición de ese tiro Franco a 5 metros. Es muy difícil de defender también Botters. Muy arriba. Muy alta. Lleguera mano. La más movilidad. Es una mujer con agilidad. Fíjate. Lanzamiento de 3. Ay. Lucia por ella. La última en tocar. Giacobu. Giacobu. Bueno. Posesión de nuevo para el perfumerías. 6-1. 4-6. 7-27 para la conclusión. Ahí está Nelson Pfister. A ver. Cuidado su primer pase. Laura Antoja. Cómo apretaba ahí el rost en defensa. ¿Eh? Antes. Hace 20 años. Servía de fondo. Teóricamente el jugador menos habilidoso con el balón. Para que los demás se movieran. Y en caso de recibirlo. ¡Qué buen rebote! ¡Ay, lástima! Lástima. Yael no ha podido meter el balón. Atención. Robo de balón. ¿Qué ha pasado? A ver qué ha pasado. Todo el mundo diciendo que qué pasa, que qué sucede. Y yo te voy a explicar qué ha pasado. He visto cómo Iñiguez hablaba con un árbitro y decía, cuidado que Botters se ha hecho daño. Ah, probablemente Zumajo haya parado el juego. Ha parado el juego el árbitro. Las jugadoras no se han enterado y han robado el balón. Y por eso se ha quedado todo el mundo sorprendido diciendo, ¿qué ha pasado? Y ha sido el árbitro quien ha detenido el juego. ¿Sabes? Ahí el árbitro ya estaba parado. Ya tenía el brazo arriba. Todo esto ya estaba parado. Todo esto ya no valía. Pero no ha habido falta ni ha pasado nada. Es prevención ante posible daño de Botters. Una pena porque hubiera puesto el marcador en un pañuelito. Sí, pero es más importante preservar la salud de cualquiera de las jugadoras en cancha. Vaya que la están ahí de Botters. Ha repasado de espaldas anotando 10 puntos para la belga. Atención ahí a Marta. Uf, demasiado. Demasiado rápido. 6-3-4-6. Se escapa la posibilidad de intentar llegar a esa barrera de los 10 puntos. Vamos a ver ahí Marfi. Botters que bloquea. Marfi. Hierro. Rebote largo. No ha quedado el Perfumerías. Qué bien la transición. Qué bien. Vamos a ver. Pasos. Pasos de Pfister. Llegaba tan forzada. Fíjate. Tres pases. Tres. Se ha plantado en campo contrario. Muy buen contraataque del Perfumerías. Pero fíjate ahí. Uno, dos, tres. Patapum. Sí, sí. Silvia tiene toda la razón pidiendo pasos. Y así se lo conseguimos. El contraataque era de libro. Lo había abordado en Perfumerías Avenida. Que ha entrado en el partido. Se está empezando a encontrar más cómodo desde las dudas que están generando en el Ros Casares desde la defensa. Y eso les ha hecho creer por un momento en el que el milagro como mínimo de competir era posible. O sigues el bloqueo, pero no te quedes en tierra de nadie, por favor. ¿De acuerdo? Estás haciendo un esfuerzo muy importante, lo sabemos. Un poco más. Un poco más. Marta, seguimos con este ritmo. Hay que apoyar mucho. Van a hacer muchas ayudas sobre Marta. Vamos a apoyar líneas de pase. ¿De acuerdo? Vamos a hacer individual hasta el final. Lo único que cuando empezamos canasta, marcamos dos, empezamos en zona y al primer pase cambiamos a individual. ¿De acuerdo? Que piensen, que piensen. Oye, no bajamos los brazos. No es el momento. Hemos llegado hasta aquí. Seguimos igual. Vamos. De nuevo bien Lucas animando a sus muchachas. Diciendo que claro que sí, que hay que darlo todo, que no hay que bajar los brazos. Está diciendo ahí a Lucila que continúe esforzándose. Que continúe trabajando, que continúe a tope para poder dar de sí todo lo que sea posible. Sí, es que ha hecho lo más difícil el perfumbre de esa avenida. Que no venirse abajo, seguir peleando, seguir teniendo fe. Mantenerse el partido pese a prácticamente no tener ninguna aportación interior. Uy, qué falta ha cometido ahí, Lucila. Inocente, inocente. Silvia te la ha ganado. Silvia, cinco puntitos para ella. Línea de tiros libres. Lucila, cuarta falta. Ahí ha cometido ahí. Qué torpeza irle a una jugadora baja abajo. No hay que esperarla arriba. Ahí. Las pulsaciones están muy arriba. Sí, y las ventajas de tener jugadoras en tu equipo que conocen la competición y las rivales. Silvia Domínguez tiene muchas batallas ya con Lucy y la conoce muy bien y se ha ido a por ella para sacarle la falta y la canasta. Vamos a ver ahí. Korsin, lanza. No. Silvia no es una buena, una excelente tiradora. Es más, jugadoras como Marta que les gusta finalizar abajo. No es su fuerte los lanzamientos y con Tamás lejano, peor para ella. Ahí Joel vaciándose en la defensa de Botters. Moore jugando para Murphy. Está de Silvia interior para Botters. Botters un pasito lateral. La deja fuera de línea, se levanta y la clava. 12. Para los 12. Está siendo clave en el periodo de la verdad. Marta, que bien doblado el balón para Korsin. Ahí, sufriendo pero anotando. Primeros dos puntitos para Ileona Korsin. También muy valiente, sin cinta. Hijo hasta arriba. 6-7-4-8. A punto de entrar en los últimos cinco minutos de juego del partido. Qué bien, qué bien. Falta de Marta. La segunda para la de Barcelona. Cargó por detrás sobre Botters. Ahí vamos a ver la repe. Lo bien que ha sacado la mano izquierda en esta jugada. Mira qué bien Moore, qué bien. No solo anoto, sino que doy juego. Le ha dado una lección de cómo se anota un Klinic en los dos primeros cuartos. Sí, resistencia preciosa. Y vamos a ver qué tal ha estado ahí antes del tiro. Pues ahí está. De momento había lanzado uno y lo había fallado. Este es el primero de la serie de dos. Y este es el segundo. 14 puntitos para Botters. Una jugadora con esta altura y encima con un porcentaje superior al 80% en tiros libres. Es un seguro de vida. Claro, es que es imposible. Es imposible. Vamos a ver ese lanzamiento. Se lo dan de dos. Estaba pisando la línea de triples. Muy bien hoy Marta Fernández, ¿eh? Sí. 19 puntazos ella. Únima decisión. Imparable del uno contra uno. Y encima, anotando de 6'75, este año ya ha tenido partidos en los que ha estado bastante inspirada. Recuerdo el partido que dio Teledeporte contra Manfilter, que empató el partido. Esforzó la prórroga con un triple de la esquina. Sí, 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 sí. Efectivamente. Bueno. Mayamur. A lo suyo. 3 de 3. 3 de 2. 15 puntitos para ella. Un rebote. 6 asistencias. A ver, poniendo a Marta Chargai. Ahora Corstín. Corstín haciendo una diagonal. A punto de cometer pasos. Luzi. Pica el balón abajo. Marta lo levanta. Canastón. Y falta de Marfi. La cuarta. Muy bien Marta. 21 puntos para Marta Fernández. Increíble, ¿eh? Cuando corta sobre balón, es casi imparable en carrera. Es increíble. Cómo la extensión que tiene esas piernas. A mí me recuerda una gacela auténtica por esos saltos que da tan tremendos en cualquier momento. Y esa extensión final que tiene, es increíble. Increíble. Buen rebote ahí para Badia. Muy bien ahí la húngara peleándose. Extraordinario el trabajo también de Badia. Qué bien ha posteado ahí. Lástima que el tiro no lo haya acompañado a Marta. Había aprovechado superioridad de altura frente a Silvia Domínguez. Lauren Jackson. Son ocho puntitos para ella. Dos triples, uno de dos. 3'33 para que acabe. 7'3, 5'2. Ahí se ha quedado Corstín sin bote. Jugando para Lucila. Balón para Marta Shargai. Ahí está Marta. Jugando para la otra Marta. Esta es Fernández. Juliana Corstín. Vamos a ver. Uy, imposible levantar el balón ahí delante de Jackson y de Botters. Ya no vi en la línea de fondo, pero imposible levantar ese balón. Moore. Mando para Jackson. De tres, Jackson. No hay manera. Rebote ahí para Badia. Como dices, parece desperticio. Una mujer como Lauren Jackson lanzando tantas veces de esa línea de 6'75. Bueno, pero no puede. Un bote para adentro. Sí, porque generalmente siempre tiene superioridad física de altura sobre su defensora. Falta de Katalin Honti. La húngara, la número 11 del Ross. Tiempo muerto. Antes te comentaba que sacaba de fondo hace unos años el jugador menos hábil con el balón. Y ahora de fondo se pone a una persona que tenga mucha habilidad en el balón. Porque al final se interpreta de que si el pase no lo das bien, le acabas perdiendo el balón. O sea, que da igual que lo recibes si el primer pase ya no lo das bueno. Que se lo digan, por ejemplo, al Baskonia. ¿Recuerdan la final mítica de la ACB con el triple de Alberto Herrero? De los herreros, efectivamente. Aquellos 10, 11 puntos que perdieron prácticamente en un minuto. Si hay solo una jugadora, Schaffer. Y jugamos la situación de Trans con Schaffer. Si estamos en sobrecarga, primero cortar y luego Schaffer. Vamos a trabajar la situación. Y PASAN CAN, AL SAFFEL, INOFFENSE. Si en la Trans después no conseguimos finalizar un pase liberado. O marcamos cuerdos, o marcamos puño. Y jugamos a romper. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Lucas siempre buscando soluciones. En ningún momento ha dicho, chicas, hasta aquí. Claro que no. Lógico, ¿no? Buscando ahí trabajar, buscando ahí que esas chicas no se vengan abajo. Pensando sobre todo que es que el martes tiene el partido es importantísimo de Copa de Europa. En fin, buscando, insisto, soluciones, cortes, transiciones. En fin, lo que sea necesario para intentar conseguir réditos ofensivos. Sí, yo creo que para él es fundamental que independientemente del marcador final, el equipo acabe con buenas sensaciones, ¿no? Acabe jugando, creciendo y creyendo en el trabajo que están haciendo. Porque recordemos que el martes se juegan media temporada. Para este equipo es muy importante estar en Estambul. Son el actual campeón de Europa. Y quieren estar allí defendiendo el título que consiguieron la temporada pasada. Ahí está Marta Chargai. Llegando para Badia. Lanzamiento de Badia. Dentro, la clava. Muy bien. Ana Badia. Cinco puntitos para ella. También vaya mala suerte el perfumerías. Las dos pivots titulares, las dos lesionadas. Sí. La verdad es que Erika de Souza ya arrastraba problemas hace algunas semanas. Y Bonner parece que le han mirado un tuerto. Porque en el codo este que ha tenido también durante la temporada ha tenido problemas. Cuando se incorporó la disciplina del equipo en Supercopa. Estuvo a punto de perderse aquel partido contra el Rivas. Precisamente porque venía lesionado. De hecho, se incorporó más tarde. Pero al final pudo jugar, ganar y ser la MVP de aquella Supercopa. Ahí Kostin lanzando. Se ha tropezado con su propia jugadora. Con su propia compañera. Falta personal. Bueno. No se dirá que no lo han intentado hasta el final. Ahí está la húngara. La falta ha sido de Kostin. Fíjate ahí. Qué error. Porque se nota que acaba de llegar Kostin. Tropezando ahí con Isa. Y si todavía no tiene su posición en el campo ganada, ¿sabes? Sí. Se ha visto un poquito desdibujada o desubicada más bien en la pista. Acaba de aterrizar. No es fácil cambiar de ciudad, de compañera, de sistemas. Y empezar a rendir. Sobre todo si te ves venir a un Miura como el Ross Casares. Claro. Segundo. Dentro también para Katalin Honti. Bueno, pues estamos ya en los dos últimos minutos de partido. Ahí jugando el Perfumerías. Balón para Badia. Aguantando con cuatro faltas hace muchos minutos. Interior. Pase muy complicado ahí. Luzi jugando el balón para Mohr. A una sola mano. Ahí está Mayamur. 17 puntos para ella. Controla una sola mano. Entrada con una sola mano. Lanzamiento de una sola mano. Ataque. Yo no estoy de acuerdo. Falta personal de Kostin. Yo creo que la falta es de Silvia Domínguez. Está en movimiento. Está moviendo claramente, sí. Y además es que no he visto un brazo. Porque otra cosa es que tú saques el brazo. Este movimiento, tu defensor, la falta es tuya. Pero es que no he visto que sacara el brazo en ningún momento Kostin. Vamos a ver ese lanzamiento. Ahí al hierro. Rebote largo para Marta Shargai. Corre Marta. Levanta Marta. A ver a quién encuentra. Kostin. Kostin, vota que te votarás. Anda ahí para Isa Sánchez. Balón para Marta. Al suelo. Vamos a ver. Hasta adentro. No. Qué miedo con buscar el aro. Qué miedo. Es peor un pase perdido que un tapón. ¿No crees? De verdad, no pasa nada. 23. Ahí estaba Iníguez. El entrenador del Cidarros Casares. Indicando la jugada que quería. Que hicieran. Aguanta ahí Silvia. Bloquea. Lauren Jackson. Ahí está Lauren. Interior para Botters. Botters para Jackson. Jackson que se planta. Lanza. Y al hierro. Rebote para Botters. Lo ha podido sacar. Para Jackson. Sí, señor. Atención ahí. Tienen tiempo. Han tirado a aro. Con lo cual tienen 24. Juega Silvia Domínguez. Posiblemente último ataque. 7-7. 5-4. Vamos a ver la falta personal de Isa Sánchez. La primera de Isa Sánchez. Ahí vemos la repetición. Va a ir al... Ese brazo derecho. Impidiendo la penetración. De la jugadora. Nacida en Mongat. Tiros libres para... Silvia Domínguez. Pues seis puntitos lleva. Ha fallado un tiro libre hasta ahora. Un triple, una de dos y una de uno. Para que esté repartidito el tema, ¿eh? Silvia es... Uy, qué bien. Una jugadora de cada año. Aporta cosas nuevas. La temporada que pasa se ve el trabajo y cómo va mejorando año a año y haciéndose una jugadora tan grande. Bueno, pues siete puntitos lleva ahí Silvia Domínguez. Ha habido un tiempo muerto. Vamos a ver si puede acabar en canasta. Lucas Mondelo llevarse por lo menos el premio. De la lucha y de la insistencia. Este partido, yo creo que la clave ha estado en ese inicio brutal del Ciudad Roscazana. Es 28 a 15. Eso ya ha condicionado el resto. Porque fíjate, en el segundo 17 a 12 entra dentro de los parámetros. En el tercero 13 a 15 que también vuelve a entrar dentro de los parámetros, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el Fuerza de Avenida ha demostrado que era capaz incluso de superar de un cuarto a su rival. Con lo que no contaban era como un acierto tan descomunal en el inicio de partido. Cuando coges la velocidad de crucero que te da en la notar de prácticamente todo lo que lanza desde 6'75 y tienes encima superioridad física exagerada, bajo largo, traducida, más de 20 rebotes de diferencia, pues, bueno, el resultado es el que tenemos en pantalla. 79-54. Bueno, vamos a ver ese último ataque del perfumería si consigue sacar ventaja. 48 rebotes por 32. Hasta dentro, falta personal. Lo que te comentaba, 48 rebotes a 32 el Ross Cazares. Claro. La cantidad de rebotes que ha atrapado, ¿eh? 48. Por eso era tan importante el concepto del bloqueo de rebote defensivo del que hablábamos durante la retransmisión. Esa concentración necesaria en cada jugadora para bloquear cada vez que hay un lanzamiento a canasta a su par. Siete puntitos para Badia. Últimos segundos. Vamos a ver ese lanzamiento. ¿Qué capaz es esta mujer? No. Esta vez no. Bueno, pues, marcador final. 79-56. 23 arriba. Perdieron por 34. Así que, de momento, victoria esta temporada para el Ciudad Ross Cazares. 79-56. Esto, desde luego, lo que deja claro es que ya hay un campeón de la fase regular, que va a ser el Ross Cazares, ya que acumula una ventaja de tres victorias sobre el segundo clasificado y un equipo como el Ross no va a ceder más partidos hasta, probablemente, y menos tres hasta la final de la liga regular. Ahora la batalla va a estar por ver cuáles son los otros dos equipos que acompañan tanto a Ross como a Perfumerías a venida en los play-offs. Bueno, Perfumerías, yo creo que se recupera a sus dos mujeres lesionadas y es capaz de saber hacer muy bien lo que ellos saben hacer. Yo creo que puede ser un digno rival para el Ross. Ross tiene que estar bien, no perfecto para ganar a Perfumerías, pero se pueden dar circunstancias que no está la cosa servida hasta final de temporada. Y hemos visto una diferencia ahora grande porque un equipo está con bajas importantes y otro está inspirado en plan arrollador. Pero insistimos, miramos presupuestos, plantillas y es que en principio, sin jugarlo, ya dirías quien tiene que ganar. Pero es que hay que jugarlo, amigo. Sí, el gran favorito está claro para ganar todo, es Ross Casares, tanto en España como en Europa, yo creo, que en Europa también es el máximo favorito. Pero un equipo como el Perfumerías a venida, con un entrenador además como Lucas Mondelo, que es un maestro de las trampas defensivas, y a un solo partido, por supuesto, que puede sorprender a cualquier rival. Pues en la jornada 22, Perfumerías a venida, que va a jugar con Cadillac Eudurgell, mientras que el equipo del Ciudad Ross Casares de Valencia va a jugar con el Ovenasa Lacturale. Bueno, momento para las entrevistas, vamos a hablar, vamos a entrevistar al señor Íñiguez, a ver qué es lo que nos cuenta el entrenador local. Estamos con Roberto Íñiguez, entrenador de Ciudad Ross Casares. Bueno, Roberto, haznos una valoración de lo que ha sido el partido de hoy. Creo que hemos hecho un buen primer cuarto, y luego no estoy muy contento con el resto. El partido se ha trabado mucho, han sido defensas muy cerradas, no hemos podido tener el ritmo que nos gusta, pero bueno, no siempre se puede ganar con facilidad, y creo que estos partidos también hay que saber jugarlos, y hay que sacar buenas conclusiones. De cara al próximo partido, ¿cómo se presenta el equipo? Yo creo que el equipo está bien, en buena dinámica, hay que saber ganar todo tipo de partidos, y ahora realmente este partido es lo que nos tiene que seguir dando confianza, y el martes empieza evidentemente otro reto, y un partido muy importante, empezar el pleo ganando. Muy bien, muchas gracias Roberto. ¿Eh? Muchas gracias Roberto. Venga, vale. Pues esas son las palabras de Roberto Íñiguez, el entrenador del Ciudad Ros Casares. Dice que solo le ha gustado el equipo en el primer cuarto, algo increíble. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar hoy a Lucas Mondelo, que nos ha dado unos clínicos magníficos en los tiempos muertos. Vamos a ver cómo le ha sentado el partido de hoy. Estamos con Lucas Mondelo, entrenador del Perfumerías Avenida. Bueno, Lucas, ¿qué nos puedes decir un poco de este partido? Bueno, que al principio no ajustamos bien un par de detalles en defensa, las dejamos correr, y en ritmo, Ros, es muy difícil de parar. Después del resto del partido, los demás cuartos, segundo, tercero y cuarto, hemos ajustado bastante bien en defensa, estoy muy contento con el trabajo, pensar que hemos jugado con dos pibos casi 40 minutos, y la rotación de balón ha sido de mucha calidad, y hemos conseguido tiros liberados, que unos han entrado, otros no, y estoy muy contento del juego de los, más o menos de los 30, de los 40 minutos, 30 minutos, los 30 últimos, hemos estado a un nivel importante, y esto nos da garantías para el partido del martes de la Euroliga, que es el importante a día de hoy, y además otro dato importante, que es que nos ha lesionado a nadie, que era también una cosa que todos teníamos pánico, porque el martes nos jugamos el llegar a F8, que sería para nosotros un hecho muy importantísimo. Pues nada, muchas gracias Lucas. Gracias a vosotros. Bueno, pues las palabras de Lucas, que desde luego saca su lectura positiva Kiko del partido de hoy. Sí, está claro. Al entrenador de Ros Casade, le han gustado solo los 10 primeros minutos, y a Mondelo solo los 30 siguientes. Los siguientes, efectivamente. Y eso que alguien podría decir, pero bueno, ¿cómo le ha podido gustar perdiendo por 20 y pico? Exactamente por 24. Bueno, pues por eso, porque viendo la inferioridad con la que se encontraba en cancha, ha visto que sus jugadoras han hecho lo que tenían que hacer. Sí, es que aunque parezca increíble, con un 79-56 en el marcador, Perfumerías Avenida yo creo que ha hecho un buen partido. Bueno, pues nada más. Ahí lo vamos a dejar. Esperemos que hayan gozado del encuentro que les hemos ofrecido. Y ya saben, no pierdan de vista lo que va a ocurrir este martes. Partido de Euroliga. Partido importantísimo para Ros, para Perfumerías Avenida y para Rivas. Nosotros les esperamos el próximo sábado con más Liga Femenina. Hasta entonces, un saludo y gracias Kiko por tus comentarios. A vosotros, buenas tardes.